Quédate con el brazo ahí, muy bien, le pegué, quedó mirando para donde le disparó, de quien le disparó y no se bajó, ¿a quién? ¿a quién le disparaste? ¿a quién no se está bajando? Él escondió el pie ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Eh! ¡Eh! Hola que tal gente, ¿cómo están? Soy Gio, en esta ocasión estamos con Sniper, estamos siendo Sentinela, al mismo tiempo que hay un Jaggernaut que está con Motosierra, como pueden escuchar que vendría siendo, como pueden darse cuenta, ahí tenemos a Cevita que está como Jaggernaut de Motosierra persiguiendo a la gente y la modalidad de ahora vendría siendo de que el Cevita es capturable completamente, o sea, si alguien se la, no, estoy narrando solamente tranquilo, esto sigue matando a gente a él, si se la meten por atrás con un cuchillo, es de los que lo capturan y yo solamente tengo que matar a los que me digan los moderadores vengo con la Novich SSG96 MK2 vamos a darlo se ve bonito este hueón te vengo se ve tranquila, yo te vengo pero por qué se puede atrás de él a ver era el otro esta cosa dispara súper bien vamos a ver rojos rojos rojos, 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 hay un rojo ya boom un rojo menos recuerden capturar la bomba ¡tiempo! ¡tiempo! ¿por qué le saca? que el Jagger ahora es totalmente capturable y apoya al equipo obviamente que lo capturó apoyas al equipo que te capturó obviamente ahora tú apoyas ¿tú ves que es divertido? es más divertido cuando los pides por la espalda te ponen detrás de ellos sin que se encuentre y se la prendí así ya mi rey ¿a quién quieres que le dé? a los rojos a los rojos mira, una Javi por allá jajajajaja hay que rico disparar a la Javi, es placentero a Javi ver este vídeo es para no me va a querer vender mi cerveza de miel Javi por favor perdón véndeme cerveza de miel ¿sigo rojos? ¿sigo en rojo o no? ok, sigo rojos hay uno que está cambiando por allá el asiento rojito se murió rojito rojos Vamos a dispararle en la patita Vaya ¿Al yeto? Dale ¿Es el que está ahí o no? Que rico ve el pop así Gente, si les gusta el pop denle like por favor ¿Sigo rojos o no? Amarillos Ya dale Ese de ahí es amarillo ¿no? Su cabecita me da pena No quiere disparar en la cabeza Ella está muy cerca también No le puede disparar Amarillos Ah, ya hay un amarillo A ver si le doy al hombro Uh, no le vi Que no le quiere pegar en la cabeza No creo que sufra Vamos a darle a él Ay, ¿por qué? Estoy tan gentil últimamente La puta madre Antiguamente lo hubiera disparado Te estás volviendo débil Me estoy volviendo débil Dime Mátate por ese player que está en falla Bueno No sé si veía el amarillo que está dentro de esa caseta Ya, y el que está con casco ahí Si le doy en el casco A ver Caquito Si le doy en el casco Suscríbanse Es que me da pena Como corre Vamos a disparar esa amarillo que está allá No se bajó Hay uno Puta, lo perdí Le pegué Quedó mirando para donde le disparó De quien le disparó y no se bajó Mira, vamos a sacar 500 puntos pegándole en la patita al JP Patita de JP Patita de JP Te lo dejo a tu criterio Que tú querés Bueno, Tarek, lo siento Perdón Te amo No le queda nada Mira, lo calientas Lo pisas Lo agarras con fuerza La agarras y la agitas muchas veces Eso Dale Ahora Esa cosa Métela para adentro Ahora préndela Con fuerza Ah, ya Ya cagó Ya no le quedan fluidos No Turun Turun Muy bien Si se bajó Oh, ese es muy chiquito Muy bien No, no te dispare a ti Yo no fui ¿A quién? ¿A qué le disparaste? Que no se está bajando Uno de blanco agachado Están diciendo Está dentro de esa casa Que no se ve ¿A dónde está? Lo siento Tus pies Me tientan Me tientan No No Hay problema El bapu no más Ah, ya Yo lo hago No, no Déjame a mí No Déjame a mí Déjame a mí Me toca, me toca, me toca Ya, dale Es por acá arriba El puntito rojo Vale Por algunas cosas Mira, ahora voy a hacer algo Ahora te voy a apoyar cuando te vea ¿Para qué metes? No, te maté tres No, no No, en serio Te veo Ay Culero Ay Te veo JP Y yo que te voy a apoyar ahora Comenzamos la partida En tres Dos Uno Juegue Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Soy yo Y hoy día venimos con la SSG 96 MK2 De la marca Nobri Tenemos que dispararle a la gente Ellos tienen que capturar esos bidones Y tienen que llevarlo a sus bases Mientras el equipo contrario evita De que se los lleven O sea, los rojos son los defensores Que tienen que evitar Que se lleven esas cosas Y los amarillos tienen que recuperarlas Y llevarlas a su base Y el tare que es hermoso Por lo visto El equipo rojo ya ha dominado el área Excepto la Javi Que no la veo haciendo nada Todo el mundo ama a la Javi Vamos a apoyar un poquito Al equipo rojo Voy a atacar al equipo rojo A los que estén cerca Les voy a disparar en los pies Él escondió el pie ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Socio! El que está disparando en automático Venga para acá Tiro un piecito Fue a él, no a ti Van ganando el equipo rojo Así que voy a apoyar A los amarillos un rato ¿Dónde veo más? Solamente se le ve la cara Él Se murió él ya Ah, espérate Quédate con los brazos ahí Muy bien Murió Qué buen bipodero Qué buen bipodero Piesito Sí, en el pie Piesito Número dos O a tres Te estoy perdonando mucho Pero si te maté tres veces antes No fueron más El resto fue el equipo contrario No fui yo Gran JP Te doy 20 segundos Antes de empezar a atacarte Y lo siento Tarek Uy, se movió justito Amarillos aprovechen de avanzar Piesito El del galón Al del galón Al del galón Ahí Dejelo ahí Dale en la guata Dije en la guata Pero por qué Dale, dale, dale Dijo que le diera ahí a la pala Pero dale en la guata Ok Nico, lo siento ¿Dónde le llegó? Ahí llegó en la pala Oye, Franco ¿Cuándo me voy a dejar más barato La cerveza de miel Tiempo Hagamos un trato Te ayudo a avanzar Y me dejas más barato una cerveza Vamos al centro Una nomás Una Sí Choqué de réplicas Para sellar el trato Igual que De esa no Esa no Bueno gente Vamos a ayudar un poquito El equipo rojo Básicamente porque el Franco Es que este ya Me sobornó con una cerveza de miel Así que al principio Vamos a ayudarlos A matar a los del equipo amarillo Y después ya empezaré a matar a mi piliterio Hasta que esté el tema del último hombre Que ahí ya tengo que dejar de matar yo Porque ahí se van a matar absolutamente Entre todos A ver que te quito Deja ir fuerte en el pie A ver como lo siente la gente Y a ver ¿Dónde está el Franco? ¡Yapu Franco! ¡Te estoy esperando! ¡Vamos Franco! ¡Yo te cubro! ¿Ya vas por dónde? Ya vas por acá ¡Uno a menos ahí! Ahí está Franco Hay un equipo por allá ¡Esperame Franco! ¡Estoy recargando! ¡Esperame Franco! ¡Estoy recargando! ¡Espera Franco! ¡Espera! ¡Perdón por el headshot! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se le sonó directo! ¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Soy Gio Estamos con Sinuito Brian Moderador AXXXY Estamos con el Seba Que está de Jaggernaut Y yo que estoy de Sentinela ¡Ay Dios mío! Me cansé Que esta cosa es pesada Esta gran cosa Gruesa y larga ¡Hancha!